Muy buenas a todos, soy David Zamora, bienvenidos a Pureza y Emoción. Antes de arrancar con el torerazo que tenemos hoy aquí, me gustaría daros las gracias a todos los que os estáis suscribiendo al canal y también invitar a los que llegan aquí por primera vez o me escuchan o ven por primera vez a que lo hagan. La persona que tenemos hoy aquí se ha ganado el respeto porque nunca defrauda, siempre pone todo su corazón, todo lo que tiene, todo su alma y como hizo también en la última corrida que toreó, que fue en Cered, Reta de Castanavarra. Muy buenas tardes, Sánchez Vara. Buenas tardes. Gracias por estar aquí en Pureza y Emoción. Encantado de estar contigo. Seré la presencia de los toros, sobre todo ese segundo toro tuyo en el que se te valora tanto esa gran faena, esa gran labor que hiciste, ¿no? Con esas investidas cortas que apenas pasaba, sin embargo tú pusiste ahí todo. Pues sí, la verdad que bueno, era un día que lo esperaba con mucha ilusión y me lo tomé como una oportunidad para mí de oro, porque sabía que la corrida podía salir complicada. Vamos, no lo sabía, lo sabíamos todos. Entonces bueno, pues era de alguna manera el momento de demostrar, pues que para esas corridas yo mato que tengo capacidad y puedo con ellas. Y en concreto este segundo toro, pues fue el que de la corrida el que se dejó algo más. Lo que pasa que viendo conmigo las cosas también pienso que es complicado ponerse a torearlo como si fuera una cosa de otra ganadería. O sea, bueno, tuve la suerte, no fue una faena tampoco de muchos muletazos, pero como tenían tanta importancia y eran chacados con chacacorchos, pues la gente entró mucho, ¿no? Y la verdad que me ha servido bastante. Sí, fue una faena muy meritoria, porque donde otro quizás hubiera decidido acabar, tú te pusiste, te empeñaste, te ponías delante, le enseñaste el pecho y tiraste hacia adelante. Sí, y luego el toro, bueno, cierto es que no con mucha claridad y con las dificultades de las que hemos hablado, pero que respondió en esos cinco o seis muletazos y la gente entró mucho en la faena y la verdad que, bueno, creo que vieron también mi exposición y me lo premiaron. A mí, la verdad es que yo admiro mucho el trabajo de Miguel Reta, porque, bueno, ha apostado, ha hecho un proyecto de vida, ¿no? Se está volcando con una ganadería durante años y años y años. Y, bueno, y en parte es verdad que es una corrida diferente, pero quizás él también hubiese querido, bueno, supongo, no lo sé, que hubieran salido otro tipo de toros, ¿no? Pero, bueno, ciertamente para mí tiene un mérito tremendo. ¿Tú volverías a apuntarte a una de Reta? Pues, hombre, claro que sí. Yo, vamos, de hecho, tengo muy buena amistad con el ganadero y ayer concretamente hablamos por teléfono y me dijo que iba en el paquete, que si no la mataba a la corrida yo, que no la aliviaba. O sea, y yo, pues, encantado de la vida, claro. Sé lo que es y sé dónde voy, pero también, como lo conozco, sé que cualquier cosa que le haga tiene mucha importancia y bastante repercusión. Por lo tanto, yo encantado. Y repasando un poco tu carrera, ¿hubo años, para que nos hables un poco de ello, hubo años en los que toreaste mucho? No sé si incluso estabas en el, estuviste varios años en el grupo especial, ¿no? ¿Qué pasó? Háblanos sobre ello y sobre qué pasó después. Bueno, pues, mira, tuve la suerte de que me apoderaron unas señoras que montaron muchísimos, muchísimos toros, fueron empresarios de un montón de plazas de toros. Y tuve la suerte de torear mucho, ¿no? Estuve, pues, cuatro o cinco años en el grupo A. Y luego, pues, pues, claro, lógicamente ya se acabó la relación que teníamos, profesional me refiero. Y, claro, pues, todo se viene un poquito más abajo. Y entonces, bueno, pues, me tocó, o me ha tocado pelear, siempre he matado corridas duras, pero bueno, en ese caso en concreto, después de esta gente, pues, me tocó, pues, ir a los pueblos y matar corridas también muy duras para tratar de remontar. Estuve unos cuantos años que no me pusieron en Madrid, que eso, pues, siempre es una barrera que cuesta mucho trabajo pasar. Hacer corridas por otros sitios sin haber torear Madrid es muy difícil. Y, bueno, pues, ahí a base de machacar y de prepararme y de intentar triunfar todos los días, pues, vamos, poco a poco. También te digo la realidad que era un poco aquello, bueno, no ficticio, sino que ellos montaban toros y, claro, pues, si llevan a un torero, pues, me ponían a mí como es normal, ¿no? Y se engordó mucho la cosa, pero luego, pues, la realidad ha sido otra, ¿no? Cuando ya, o sea, para que tú me entiendas que no todos los días que toreaba era por mi mérito, era porque mis empresarios eran, o sea, mis apoderados eran empresarios. Y ahora, pues, es diferente. Ahora, pues, es de una ganarte otra y la verdad que tiene, para mí, mucho más mérito y es más satisfactorio para mí, por supuesto. Se te reconoce, bueno, el hecho de que tú digas que quizás no era mérito tuyo, pues, eso es para reconocértelo, ¿no? De todos modos, sí es cierto que viendo un torero como tú, que se pone con cualquier corrida, que tiene un sentido de la lidia tremendo, que ganaderos, que incluso pala, ¿no? Lo ha comentado aquí en Purece y Emoción, que cuando nadie se atreve, se atreve Sánchez Vara a ir a su casa. O sea, que con un torero así, todos nos preguntamos por qué no más en Pamplona, por qué no más en Bilbao, por qué no más en muchas ferias, ¿no? Porque yo creo que sería de justicia. Yo pienso que también, David, sinceramente, y molestia aparte. Lo que pasa es que, claro, el lastre de esos años de haber toreado tanto, pues, pues pesa mucho. Lo que muchas veces, cuando dicen que el enemigo está dentro, pues llevo mucha razón. Y algunos profesionales, como no han podido tapar el mérito que yo he hecho en la plaza, pues lo han querido difuminar un poco por fuera y lo han conseguido. Por eso no voy a algunos sitios como los que tú has dicho, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, pues yo sigo a lo mío, trato de ayudar a todo el mundo y trato de hacer mi carrera y mi vida, pues, sin meterme con nadie. Siendo auténtico y, ya te digo, pues, sin ponerle pega a ningún tipo de ganadería. Ahí está la prueba, ¿no? Ya que te estás sincerando tanto, y reitero que es muy de agradecer, ¿tú crees que alguna vez se ha sido injusto contigo? Yo, Pablo, no es que lo diga yo, que lo sabe todo el mundo. El que tenga un poco de corazón y lo quiera reconocer, pues sabe que sí. Pero, bueno, tampoco soy yo una persona de quejarme mucho, ¿sabes? Simplemente, pues, bueno, son épocas y etapas que uno tiene que pasar y el que tiene madera de todero y ama realmente su profesión, pues la supera con dificultades, pero acaba superándola. ¿Y un tren que tú creas que lo hayas perdido, que quizás era el momento de subirte a ese tren y que no te subiste? ¿Ha habido algún momento así? Sí, claro que sí, que los ha habido, por supuesto. Pues mira, sin ir más lejos, me acuerdo, se me viene a la mente una corrida en Madrid, en San Isidro de José Escolar. Y, bueno, entre que el público estuvo un poquito, en ese momento, muy demasiado, yo qué sé, severo, y, bueno, pues me tocaron dos toros buenos y no los aproveché y me tocó, pues, bajar al infierno, claro. O sea, sí, la vida, o sea, que en una carrera de un torero tan larga también como la mía, que llevo ya 20 años de matador de toros, pues hay momentos que pasa una oportunidad y no has sabido aprovecharla, pero también, por contra, hay otros momentos en los que ha habido situaciones muy límites y sí que las he aprovechado, o sea, que, bueno, pero una cosa está compensada con la otra, pero, indudablemente, pues, claro, o sea, la culpa no es ni de cómo hablan ahora tanto, del sistema, de no sé qué, no, 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 la culpa, creo que el 90% de lo que te pasa es de uno mismo y ya está. Y una pregunta un poco más personal, ¿no? Bueno, de situación, tanto tuya como de otros toreros que están, realmente, ¿se vive de un torero que está en este circuito y con ese número de corridas, se puede vivir de esto? Pues mira, David, yo, afortunadamente, sí, por una razón, yo toreo todos los años bastantes festivales en los que solo con eso me da para poder vivir, pero luego he tenido la fortuna también de ir a un país que a mí me ha cogido de categoría, en el que he hecho temporada durante varios años, que es Perú, y en el que he toreado alrededor de 20 corridas de toros todos los años, y bueno, pues sí que me ha dado para, sin grandes lujos, pero sin tampoco ninguna necesidad. O sea, que para poder vivir de mi profesión, creo que realmente sí. Bueno, pues con mucha afición y sobre todo, lo más importante, en vez de lamentarte con lo que tienes y piensas que te gustaría, no, tengo esto, voy a aprovecharlo. Es que uno es torero, pegándole 80 pases a un toro de la ganadería más comercial que existe ahora mismo, pero también es torero pudiendo con uno de Miguel Reta, ¿no? Y como yo lo veo así, pues fíjate, yo por ejemplo soy un torero que hago muchos tentaderos, hago mucho campo, y ahí pues me lo paso bien y cada vez intento torear mejor y hacer las cosas mejor. Y luego hay una cosa muy importante que es tener claro cuál es tu sitio, cuál es tu situación y cuál es tu objetivo. Como yo lo tengo, pues tengo menos problemas que si tuviera la cabeza a lo mejor en decir, joder, tengo esto, pero me gustaría tener lo otro. No, yo tengo esto y estoy agradecido a tener esto y sé dónde quiero llegar, que es a lo que tú has comentado antes, a ir a esas ferias, a Pamplona, a todos estos sitios de donde sale el toro duro, pero que son ferias de primera, ¿sabes? Entonces mi objetivo es ese. Y sé cuáles son mis corridas y cuál es mi sitio. Y bueno, pues de vez en cuando también me han pagado una buena, ¿no? Tampoco es todo una penitencia, ¿no? Pero bueno, yo sé que cuando me pongan en algún sitio que tenga un poco más de nivel o de repercusión, pues van a ser las corridas más duras, o las estraduras, como yo les llamo. Entonces yo me preparo para eso y estoy encantado, te digo la verdad. ¿Qué próximos compromisos tienes? Pues ahora tengo el día 31 una corrida de toros en Jadraque, en Guadalajara, del Marqués de Quintanar, que la televisan por un canal que también está apoyando mucho, que es Castilla la Mancha. Sí. Luego tengo el día 8 de agosto una corrida también televisada de partido de resina en Pedro Muñoz. El 28 de agosto se hace don, donde yo tomé la alternativa. Ajá. Una corrida también muy buena de Polo Saez, una ganadería de Guadalajara que es extraordinaria. Sí, sí, sí. Y luego tengo Trillas, Mocejón, en fin, unas cuantas corridas de toros que me van a servir para que la gente me siga viendo y para vestir un poco la temporada y estar al año que viene más o menos bien posicionado. Has mencionado la alternativa que te dio, si no recuerdo mal, como padrino del Buflásico Esplaz, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues mira, uno de mis espejos sin ir más lejos, ¿no? Claro. Fíjate, siempre un tolero que me ha llamado mucho la atención desde pequeño. Tuve la suerte de que fuera mi padrino y bueno, pues de alguna manera coger su senda también en el tema de la lidia y todo esto, ¿no? Todavía, claro, el maestro es un maestro consagradísimo y a mí todavía, pues vamos, no le llego ni a la suela de la zapatilla, pero sí que tengo claro cuál es mi prototipo de torero y va por ahí. Pues bueno, yo solamente desearte y por ti y por el bien también de la fiesta, ¿no? Porque toreros así soy muy necesario, pero sobre todo también por justicia, que por fin se abran esas puertas y que te veamos como es, que veamos lo que es tuyo, ¿no? Lo que a ti te pertenece, que es como hablábamos, pues Bilbao, Pamplona y las ferias grandes, que es que no tiene ningún sentido que Sánchez Vara, con el pedazo de torero que es y con las faenas que nos deja, que no estén las ferias, eso es que yo creo, aunque yo sé que tú no querías hablar del sistema, pero yo creo que ahí es donde se ven, pues, las cloacas del sistema, ¿no? Ahí, bajo mi opinión, debe estar Sánchez Vara. Bueno, yo voy a seguir intentándolo y pienso que lo del otro día de Ceres me ha dado un empujón, por lo menos para el año que viene, estar en cuatro o cinco plazas de Francia de las turistas, que es donde yo quiero estar, si yo no quiero ir a otro sitio, yo quiero ir ahí. Entonces, pienso que lo puedo conseguir y yo lo voy a seguir intentando, ¿no? Y bueno, pues, tanto llamar a la puerta, en algún momento se tiene que abrir, yo creo que eso es así. Esperemos que sí. Pues muchísimas gracias, torero, y que se cumplan estos deseos. Muy bien, pues nada, encantado de haber estado este rato contigo y un abrazo a toda la afición, por supuesto. Un abrazo muy fuerte, gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.